Un brote de conjuntivitis que afecta a más de 40.000 personas en Nicaragua es causado por un virus muy resistente llamado adenovirus, capaz de provocar diversas enfermedades simultáneamente, informó el martes la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unang Managua. Normalmente la conjuntivitis causa enrojecimiento leve en los ojos, ardor, secreciones, lagrimeo, sensibilidad a la luz y una sensación extraña dentro del ojo, pero el adenovirus también provoca enfermedades respiratorias, infecciones gastrointestinales y urinarias. La conjuntivitis ha provocado que en las redes sociales aparezca el ingenio de los usuarios al subir memes llamativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!